¡Hey! ¿Qué pasa? Aquí estamos en otro vídeo de Clashmini, en un vídeo muy especial. He dicho, a ver, hoy en vez de traer una baraja, un equipo, voy a traer algo que llevaba mucho tiempo queriendo hacer. Y he dicho, a ver, mi gente, de hecho voy a poner el bonito, ¡pum! El bonito, porque es un momento especial. Y es que, primero vamos a reclamar nuestro cerdito de... ¡Madre mía! Una llave dorada, ¿es esto el destino? ¡Madre mía! Fragmentos, ¡madre mía! Hoy nos vamos a gastar muchísimo, muchísimos recursos. Y es que he dicho, a ver, en algún momento tendremos que desbloquear más niveles de coleccionista y desbloquear nuevos personajes. Clashmini, di algo ya, por favor, di algo ya. Dejadme en los comentarios cuando creéis que dice Clashmini algo. Pero, pero, he dicho, tío, todavía me queda muchísimo, muchísimo por subir y yo quiero tener el 100% de las cosas. Entonces, ¿cuáles no puedo conseguir? Me faltan tres puntitos de experiencia, que son de esas dos skins marinas y de, maldita sea, el centinela galáctico. No pasa nada, pero los aspectos. Prácticamente estamos también con todo casi al 100%. Las reacciones nos faltan muy poquitas, los avatares muy poquitos y los tableros igual. ¡Lo tenemos casi! Entonces, hoy vamos a aumentar nuestro 100%. ¿Cómo lo vamos a hacer, chicos? Bien, os voy a decir lo que vamos a hacer. Me voy a subir todos los puntos de los personajes al máximo, al maximísimo, tío. Y me hace mucha, mucha ilusión. Ahora lo pondré para que lo veáis un poquito más grande. Y quiero que me pongáis también abajo en los comentarios cuántos puntos totales creéis que vamos a tener. Ahora mismo tenemos 26 de 5. Adelante, poned ya un número. Yo creo que vamos a tener como 60 de 5. Así que paso al modo batalla. Si acierto, si es más de 60, os lo digo, ¿eh? Voy a ir a por un duelito para celebrarlo. Porque, tío, de verdad ya va siendo hora. No sé y espero tener los recursos necesarios. Pero yo me voy a gastar todo. Hoy estoy loquísimo. Quiero el nivel máximo. Quiero ponerme las mejores cositas. Y de verdad, ¿eh? Teníamos 5.000. Fijaros que ya cuenta 30 piezas de puzzle de bloquearlo todo. Y de 5.000 ya estamos en 4.900. Es decir, levelear todo al máximo tiene que ser una verdadera odisea. Me vais a perdonar porque estoy en una esquinita. No sé por qué. Es que fijaros todo en lo que nos estamos desbloqueando. Es una guapada. Tengo que admitir que es una flipada. Y espero tener suficiente para desbloquear todo, ¿eh? Porque son 60 de mínimo por personaje. Ah, vale. Mira, ahí teníamos dos de arquera. Decidme, bueno, os he pedido muchas cosas que me digáis. Y creo que vamos a pasar los 100 puntos, ¿eh? A este ritmo. Lo que de verdad tengo miedo es que no tengamos suficientes puntos. Tengo muchas ganas de que veamos todo al completo. Todas las reacciones. Quiero ser el creador de Clash Mini con más cosas desbloqueadas al 100%. Lo necesito en mi vida. De verdad, ¿eh? Si todavía no has puesto en los comentarios cuántos puntos creo que estás a tiempo. Porque yo creo que he dicho poco. Yo he dicho 60. Y ya vamos por 50. Mira, nos han dado ahí unas piezas en plan. Venga, anda, gástate. Gástate que sé que te va a hacer ilusión. Tuma, guau. La del gigante dorado está muy, muy, muy guapa. Uy, mira el... La reacción del mago está guapísima, tío. Hay que decir que hay algunos avatares que son bastante normalitos. Pero incluso me sorprende que, por ejemplo, la mosquetera, el avatar, chicos, sea literalmente un gatito. Empieza siendo un gatito. A lo mejor varía, ¿no? Yo creo que tengo claro... A ver si acertáis cuál creéis que va a ser el avatar que me voy a poner en cuanto suba todos los niveles. Chicos, 944.000 de oro. ¿Te imaginas que no lo completo aún teniendo un millón y medio de oro? Eso me dejaría bastante, bastante locue... Buah, la del espadachín. ¿Es God o qué pasa? ¿Qué pasa aquí? Que... Madre mía, la del espadachín. El montapuerquitos, ¿qué es? Ay, el montapuerquitos es una manita. Pues chicos, de verdad lo digo, creo que no vamos a tener para llegar al 100%. Yo creo que no. Me queda el 750.000 y me queda épico, mítico... Buah, ni de FlyerMayer llegamos al final. Ni de FlyerMayer. Y yo creyendo que tenía ahorrado suficientes recursos como para subirlo todo. Pero bueno, al menos se va a intentar. Como pongo ahí en el título y en la miniatura. En el título y en la miniatura. Está bien dicho. ¡Ay, mira! El príncipe, qué guapardo. Clasmini estará viendo esto y diciendo... A ver qué le contamos a este chaval después de que se haya fundido un millón y medio en oro. Y en fragmentos. Te vamos a tener que sacar 300 personajes. Y yo diré... Espero como mínimo. Vale, antes de continuar vamos a desbloquear todos los que no tengan su reacción. Por ejemplo, este no tiene su reacción. Yo prefiero asegurarme las reacciones aseguradas. Primerísimo. Asegurarme las reacciones aseguradas. Bueno, Samuel educa y enseña como siempre. Vale, aquí todos los que estén al 13 ya lo tienen conseguido. Mira, este por ejemplo no lo tenemos. Correcto. Este no lo tenemos. Buah, la de... El avatar de The League of Legends del Ipsir es bastante tristecito. Vale, ya tenemos todos al 12. Por lo tanto, chicos, diría que tenemos todas, 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 todas las reacciones. Buah, tío. Qué guay. De verdad me está haciendo mucha ilusión este juego, tío. 84 de 5. 84 de 5 y todavía nos queda todo. Vale, vamos a subir a intentar todos al 14. A ver si nos da para todos al 14. Por favor, dime que me da para todos al 14. Pum. 14, 14, 14. Buah, pues no lo sé, ¿eh, chicos? Nos da para todos al 14. Dios, tienes que gastar un montonazo de recursos. 25.000. Buah, es que no tenía ninguno al... Yo creía que ya lo tenía para poder maximizarlo todo, ¿eh? Pero creo que, creo que ni esa. A ver, 14. La boxeadora que es epiquísima. La cazadora se merece un 14. El centinela un 14. El señor un tiburón un 14. Por supuestísimo, una centinela infernal. Una maga de tormenta. Y un golem de elixir. Chicos, no he podido completarlo todo. Me han faltado. Guau. 1, 2, 3 y 4 son 7, 8, 12, 16. 16, 20, 24, 26 minis. Es decir, 26 puntitos. Y eso que fijaros que hemos desbloqueado bastantes avatares. Guau. Es decir, creía de verdad que tenía suficiente oro como para conseguirlo. De verdad, os lo puedo asegurar y decir. Entonces, cuidado. El vídeo no termina aquí. Ya está, ¿no? Ya me he fundido todo mi oro y todo. ¿Cuántos fragmentos me he quedado? Porque eso ni lo he mirado. Bueno, fragmentos. Si nos dan los fragmentos EASI, PEASI. A ver, hemos dicho que nos quedan unos 20. Voy a coger la calculadora, ¿vale? Me lo vais a perdonar. Son 26 unidades. Ah, una media de 25.000 de oro. No me va a hacer gracia saber el número. 25.000 de oro. 650.000 moneditas de oro. Guau. Aquí dejo el reto. Si Glass Mini anuncia nuevas minis o nueva actualización esta semana. Me gastaré todas mis llaves en estas expendedoras plateadas y alguna dorada para conseguir todo ese orito. Porque recordad que podemos conseguir bastante orito para tenerlo todo al 100%. Pero aún así voy a intentar desbloquear el último avatar que yo creo que debería ser alguno de los legendarios. Como por ejemplo, bueno, ese no me convence mucho. ¿La boxeadora puede tener alguno guapo? La boxeadora es god. Vale, pues vamos a echar una partida para que el minipass se complete. Porque tengo la misión de ganar un duelo. Que además, no os voy a mentir, estaba jugando un poquito de jinetes. Para poder subir un poquito de rango y que veáis que los mazos que traemos al canal, pues están bastante fuertecitos. Entonces, no te voy a comentar mi increíble jugada que estoy planeando aquí. Porque, bueno, ya estás acostumbrado a que te jueguen esto, ¿no? Que esperemos que el meta cambie un poquito, la verdad. Tengo ganas de ver los cambios de balance que arreglen el bug del caballero. Pero, bueno, el rival que sale ahí con un pecado, al cual no le teme. La vida de este peca es increíble. Y nos llevamos esta primera rondita. Cuidadito ahí. Uy, casi devuelve. Yo espero que con el dinero y con lo que me va a dar el minipasse de batalla, me dé, me dé, para conseguir el oro para desbloquear la boxeadora, al menos. ¿Qué menos que al menos, no? Oh, wow. Vale, pues lo que voy a hacer es así. Y dejo ahí a mi tritón para que aparezca en el turno siguiente. Samuel aquí controlando el super meta de lo que va a ocurrir. Y, bueno, imagínate que pierdo esta partida. Que mi objetivo es ganar una porque es la misión que te... Oh, my God. No acabo de entender la jugada que ha hecho el rival. Puedo respetarla. Puedo respetarla, la verdad. Pero no la termino de... No la termino de comprender. Por el único y mero hecho, mis amigos. Por el único y mero hecho. De que, bueno, ahora le puedo jugar un príncipe, por ejemplo. Por decirte algo. Y ya ese montapuerquitos se queda inservible. Podría jugar un príncipe oscuro, pero creo que no es ideal. Pues el peca tiene imparable. Así que, de hecho, juego esto aquí. Y así veo lo que tiene el rival. Que el rival estará diciendo así, claro. Ahora mejor un príncipe y voy a hacer... Y lo voy a alternar. Que no haya yo caído en esa táctica traviesa del rival. Si el rival hace el swap ahora, yo... Oh my god, eh. Oh my god, eh. Vale, 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 vale. Es decir, buena jugada por parte del rival, sin duda alguna. Porque nos está controlando ahí a las... A ambas minis. Eso es totalmente cierto. Entonces, yo voy a hacer aquí un micro predict. Un micro pequeñito. Un micro diminuto y para nada doloroso. Bueno, a mí sí me va a doler jugarlo. Porque lo único que quiero es poder sacar el avatar de la boxeadora. Entonces, fíjate lo que voy a hacer aquí. Voy a hacer aquí. Aquí. Vamos a jugar al príncipe, si es que me sale. Aquí. Perfecto. Y me da para jugar... Me da para jugar el montapuerquitos. Aquí. Puede que yo haya hecho una locura porque el rival todavía no ha jugado su última mini y puede ganar. Sí. Vale. Me sale el predict. Pum. Dejo ahí pegado a su montapuerquitos. Su príncipe también sale a volar. Y ya estaría. Es que lo de los jinetes es un tema. Lo de los jinetes es un tema. Muy bien. Misioncita ganada. Como siempre. Es decir, no quiero justificar. No quiero justificar yo aquí lo que acaba de pasar. Nos llevamos el duelecito. Dame un poquito de oro. Y me das piezas de puzzle, mi amigo. Bueno, y después nos tocaban 10 llaves doradas para hacer la apertura. ¿Cuánto oro me falta? Chicos, porque si me falta mucho, me falta 25.000. Mira, mira. Mira, me la trae al pairo. Dame, dame, yo que sé. Hostia, mira. Pum. Como si me hubiese salido algo, ¿sabes? Tú dame oro. Necesito mucho oro. Entonces, mejores aperturas que cuando las hacíamos para conseguir skins. 4.000 de oro que me ha dado en nada. 6.000. Escúchame, ¿qué pasa? Que si no te dan muchas épicas o cómo funciona. Necesito 20.000 de oro. 20.000. Y ya me ha dado 6.000. Y yo tenía pensado abrir como 30, ¿no? Entonces... ¿Qué está pasando? Es decir, este es el vídeo más random y más loco que he hecho en mi vida. Pero también, fíjate. ¡Wow! Impresionante. Increíble. Maravilloso. Fantabuloso. Vale, esto por aquí. Esto por allá. Otra épiquísima. Perfecto. Y otra épica. Maravilloso. Y 2.000. Además, no nos ha dado ni una pieza. ¿Cuántas nos...? Yo creo que ya, ¿no? Impresionante. Y desbloqueamos la de la boxeadora. La de la fe y esperanza. Que me voy a cambiar ahora mismo. Fijaros cuántos avatares tenemos. Y eso que todavía nos faltan como 20 por desbloquear, tío. Este juego todavía tiene contenido para darme. Así que vamos a poner el avatar de la fe, de la esperanza y de la fuerza de la boxeadora. Chicos, se confía. ¡Se confía! Así que, bueno, aquí tenemos el clan que de momento estáis jugando todos. Estoy muy contento. Mira, todos. 6 horas, 1 hora. Todos. Estoy muy contentito. Chicos, un vídeo un poco más random. Pero, pero, juli, moly, showly. Tenemos todas las reacciones y los avatares casi al 100%. No falta nada. 54 de 30. Me ponen ahí, ¿sabes? En el siguiente lo desbloquearemos. Voy a empezar a ahorrar. Hacía tiempo que no tenía tan poco oro. Voy a empezar a ahorrar. Porque, chicos, en el siguiente vídeo se vienen cosas épicas. Madre mía, hablo como si fuera un youtuber de éxito. Nos vemos en el siguiente vídeo. Bye, bye. Adiós. 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 Adiós.